Son el néctar que mi lengua saborea cuando hay sed No hay errores en tu ser Y como Dios no se equivoca Te prefiero 100% en desnudes Mi destino tinto, mi trago predilecto Derrámate en mi cuerpo, absorbete en mi piel Bienvenidos amigas y amigos A mi canal nuevamente En este día le tengo una receta rica Riquísima Todas mis recetas son ricas pero esta es rica, a mi me gusta Entonces lo que le tengo hoy es un pescado con vegetales El pescado lo estaré sazonando con un sazón que es de pescado Trae todo, 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 todo Es de limón, orégano Estas son diferentes, diferentes Sazones Trae orégano, diferentes hierbas para sazonar Sal, ajo, ají verde, ají rojo, amarillo, limón, cebolla Y aceite de ajo Y para rellenarlo, para comer el pescado Será, eh, papa Y Carrots Zanahoria Entonces Déjenme empezar a sazonar entonces el pescado Este sazón es bien bueno porque es de ajo Es de ajo y Y de limón Y saben que el ajo y el limón es muy bueno Pero Como quiera Yo le voy a echar un poquito más de ajo Yo como quiera le voy a echar más ajo Y como quiera le voy a echar su orégano Y Bueno Este es el orégano Ese pescado queda con un gusto rico, 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 rico Porque en realidad lo que le da gusto al pescado Es El ajo No hay que ponerle muchas cosas Ajo Le estoy poniendo Yo tengo ajo en polvo Pero lo quiero Quiero ajo Ajo que yo haya Pelado ahora mismo No en polvo Encuentro que El en polvo No es tan fuerte Entonces Necesito Dentro Se me echa su ajo Por ahí Entonces Le voy a poner sal Su sal Ya que después que le pongo la sal El ajo El orégano Le voy a poner un poquito del aceite de ajo también Entonces Le estoy echando mucho aceite Porque va a necesitar el aceite Para Para los vegetales que le voy a poner Ya después que tiene Todo esto Ya Eh Voy a dejar un papel Yo le voy a poner un papel de aluminico Pero también necesito Uno así Aquí tengo las papas Déjame gustarle el agua Las papas Las papas las voy a poner Así De dos en dos Abajo Porque ahí Se estará acostando Uno de estos pescados Déjame ponerlo en el medio Déjame poner el otro ahí Y Déjame ponerle un poquito más de De ajo A los vegetales también Hay que ponerle un poquito De De sazón De lo que es el ajo Y del mismo sazón que se usa para el pescado De limón Con pimienta Y del aceite Entonces después se le pone Los pimientos La cebolla Hay mucha gente que no le gusta un poquito de limón Ya yo lo lavé con el limón Pero le echo un poquito más Entonces le pongo su zanahoria Para las personas que son con melona Fuera de 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 todo esto que le estoy poniendo Pueden hacerse un poquito de arroz O unos domplincitos También para acompañar Para las personas que les gustan comer mucho Que tienen el estómago grande Bueno son dos pescados que yo estaré Haciendo Así es que Ya ahí está mi pescado Y Vamos a ponerle un poquito de sal Otro poquito de sal Entonces agarran Y lo arropan Como un bebé que está arropando ahí Entonces después usan el papel aluminico Lo estoy haciendo de esa manera Porque El papel aluminico Suelta Por si no sabían Suelta Suelta algo Que eso le hace daño a las personas Hay muchas personas que lo usan Se lo ponen a la comida Y en realidad No es debido Porque al papel aluminico Lo pueden buscar en el internet Hace Estira algo Que le hace daño al cuerpo Es canceroso Perdón En estos tiempos Todo Todo va a cancer Y todo es una vaina Pero nada Aquí ya ropo Mi pescado Ahí está arropadito Señores Y todo eso El sazón Y todo Se queda ahí adentro Entonces se va Cocinando el pescado Con ese gusto Ya ustedes saben Ese otro Lo voy a preparar ahora Pongo mi pecado ahí Entonces prendo mi horno En 250 Lo puse en 250 al horno Entonces pongo el pescado acá Ahí lo dejo aproximadamente Aproximadamente 25 minutos Deja su pescado ahí 25 minutos Y Después Ya que lo saca Nada más Para comer Es algo Sencillo Algo rápido Eso es para cuando Ustedes no tengan Muchas ganas De cocinar Eso es Dejame agarrar Un pescado Le he hecho Sazón Y le he hecho Una papa Y eso está De una vez Eso es para cuando No tengan No tengan ganas De cocinar Mucho ese día Entonces Nada Volveremos Otra vez En 25 minutos Bueno Mis amigos Ya Pasaron los 25 minutos Ahora Voy a ir Al horno A sacar Mi pescado Para ver Como Que lo Está bien caliente Bien caliente Se desembordemos Con cuidadito Yo en realidad Lo dejo Ahí mismo Como siempre Solo le quito El papel De abajo Y Miren Que preciosidad Señores No tan solo La preciosidad Sino El gusto También Que tiene Ese pescado Si probarlo Sé que Está rico Porque Ya he hecho Esta receta Varias veces Y En verdad Es Una ricura Señores ¿Por qué Una ricura Porque se Cocinó Con todo Su sazón Ahí dentro Ven Entonces Yo siempre Le recolzo Los papeles Por ahí Por al lado Para dejarlo Ahí mismo Dejarlo Ahí mismo Bueno Eso es Una delicia Señores Una delicia Voy a poner esto Para acá Entonces Voy A probar Pero está bien caliente Está tan caliente Que Tengo miedo Hasta de aprobar Déjenme aprobar Déjenme aprobar Para decirle Cómo quedó Ok Mmm Mmm No es bonito Riquísimo Rico 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 Ya ustedes Saben Señores Es una receta Fácil Y rápida Ya Lo saben Bueno Señores Eso es todo Por hoy Eh Les deseo Un buen Fin de semana Y Estaremos De nuevo El martes Si Dios Quiere Que Dios Lo bendiga Mucho Boca Coño Hoca Ogro Puca Es D No Lo 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 Lo